Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el juguete más lindo que había. Esta era mi salvación. No lo ha fatto Maradona, lo ha fatto Diego. Cuando Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Fu una caduta senza precedentes. Yo quiero ser simplemente Maradona. Fútbol es el juego del engaño. Podía ser nada contra la Camorra. Es el momento en que todo se empieza a ir mal. No era Diego. No era Maradona. La protección que he tenido se desplaza. Información de garantía para el jugador de Maradona. Los amigos que lo odiaban, Maradona lo querían destruir. Fue una carga Ser tan famoso